www.achiras.net.es, el portal de Girón. El martes y el miércoles estuvimos trabajando en lo que es Curiquín, al lado de la laguna. Es vegetación, es chaparro, chaparro y pajonales, lo que era una montaña virgen. El incendio sofocamos en bomberos de Girón, bomberos de Cuenca y parte del lugar municipal de Nabo. Se nos fue como unas 40 hectáreas. Día jueves en la parte baja de Tegapur hubo un incendio de bastante, de grandes magnitudes. Al momento, ese incendio sigue a esta hora, sigue iniciado hasta la parte de Sumillano. Sumillano se va hacia la parte alta, está bastante quemándose y sigue quemándose. Entonces esperemos que no siga hasta mañana. Sería más de unas 10 hectáreas al momento, más consumidas, más lo que se consumía en Tegapur, tenía una 45 hectáreas. En realidad el control se dificultaba debido a la buena cantidad de viento y la cantidad de humo que había. Si entrábamos a algún sector para tratar de sofocar el incendio, de igual manera el viento provocaba que el humo venga hacia nosotros y tenía que salir de ahí del sector. Cuando estábamos trabajando, de igual manera fue el viento, igual material combustible, por lo que era el antiguo botadero aquí, había mucho material combustible. De igual manera todo eso ayudó para que realmente el incendio se expanda. Y en realidad brincó, fue en cuestión de segundos por la cantidad de viento que hubo. Brincó y prácticamente ha pasado al lado izquierdo de la vía. Y por el momento se está consumiendo todo lo que es la parte de arriba de la vía, sin controlar el incendio. Hablamos de llamas de 10 a 20 metros, incluso de alto. Y obviamente no ha sobrepasado nuestra capacidad, entonces no podemos realmente hacer nada por el momento para tratar de controlar este incendio. Hacia unos aproximadamente 500 metros.